Saludos a todos, espero que estén muy bien, yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré de la conquista de México, así que pon mucha atención. En 1519 Hernán Cortés, un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas y al término del enfrentamiento, estos le regalaron algunas mujeres, una de ellas Malitzín, también llamada Malinche. Era muy inteligente, además hablaba maya, náhuatl y pronto aprendió el español, por lo que llegó a ser intérprete, consejera y compañera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerle regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlán. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante. Y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas que eran obligados a pagarles tributo. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota a México. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlán, los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Sempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así, se encontraron con los trascaltecas, que no eran tributarios de los mexicas y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexicano. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la ciudad de México, Tenochtitlán, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán fueron recibidos por los mexicas. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisioneros a Moctezuma y a otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villa Rica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo de Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierra sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlán. En ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli, que se celebra en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero cuando enfrentó a la multitud, no fue escuchado y lo hirieron de muerte. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlán, pero fue descubierto y atacado por los mexicas. En esta batalla, murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso, la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Fue entonces que Cortés mandó traer desde la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción de pequeños barcos de vela con cañones, para navegar y poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco, y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlán. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así, se desintegraron familias y poblaciones enteras, quedando deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció a la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Huitláhuac asumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlán y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de tres meses, hasta que el 13 de agosto de 1521, los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlán. Espero que este video te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carrión. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido!